Levanta el mundo sin perderse en la batalla. Mujer con traje de novia, da novia, amante y amada. Mujer que emprende la vida y en la vida deja el hábito. Prodigiosa perfección cuando de engendrarse trata. Universo femenino, usando bien la palabra, desarma a quienes pretenden de nuestra historia apartada. Sabia y diosa ante los hombres, sin duda que es diosa y sabia. Mujer, al fin, que en su lucha consigue ser respetada. Nadie intente arrebatarle su vida, su pan, su larga, porque es dueña de sí misma. Mi mujer es su pan.